No anda con sotana, por el contrario busca estar cómodo en jeans, polera y zapatillas. Tiene 62 años y es conocido en cada rincón del distrito del Agustino como el padre Chiqui. Pues soy José Ignacio Mantecón, sacerdote, jesuita. Trabajo en la parroquia Virgen de Nazaret en el Agustino. Yo vine hace, por primera vez al Perú en el 76, vine varias veces por meses y en el 80 ya me quedé aquí, me quedé prendado de este país, sobre todo de su gente. Gente que por ese entonces, en la década de los 80, vivía en medio de la violencia terrorista, convulsión social y la pobreza. Sí, en el 84 llegué al Agustino, sí. Pues no había nada asfaltado prácticamente. Este cerro, por ejemplo, estaba deshabitado, no había nada. Había una pobreza muy grande, pero para mí ha sido mi casa, mi hogar, el sitio donde soy feliz. Yo nunca pensé en dedicarme a trabajar con los muchachos, ¿no? Yo pienso que eso llegó porque era parte del problema que había a mi alrededor. Entonces la calle para mí no era extraña. Y cuando los jóvenes que estaban en las pandillas se acercaron para ver si juntos podíamos hacer algo, para mí fue bastante normal el meterme en esto. Yo fui de los fundadores del Agusti Rock, del que surgieron los mojarras. He tenido el gusto de cantar con ellos en alguna vez. En el Agustino los saludan, le extienden la mano, se identifican con su natural forma de ser. Amaba el peligro, padre. Se metía a todos sitios. O sea, se trataba de meterse a cambiar a los chicos, a hablarles, todo y para que ya lo han entendido. Sergio tiene 36 años. Vivió parte de su vida sumergido en la delincuencia. ¿Usted trabaja en dónde? No estaba trabajando en construcción, pero ya no estoy trabajando. ¿Y antes qué era usted? No, más antes era un chico que estaba en la mala vida, tratando de recuperarme poco a poco. Ubaldo, hasta antes de cumplir los 18 años, cometió varias infracciones que casi lo llevan preso. Tiene desconfianza y prefiere no hablar de su pasado. ¿Pero qué es lo que ha hecho el padre Chiquinti? Me ayudó salir de un hoyo que estaba ensalado. ¿En qué? ¿Drogas o en el pandillaje? En el pandillaje. ¿Y ahora cómo te sientes? Ah, me siento. ¿Me siento bien? ¿Qué quieres hacer ahora? Estudiar. ¿Qué más? Trabajar. Silenciosamente, el sacerdote de origen español busca realizar un trabajo preventivo. Las llamadas casitas del niño son espacios de puertas abiertas y sin costo alguno para que los más pequeños puedan desarrollar sus habilidades artísticas e intelectuales, alejándolos de la violencia y las pandillas. Esta es nuestra casa del niño. Tenemos como cinco espacios en los cerros. Esta es la que mejor está porque es la primera que empezó. Y es un espacio para que los niños tengan una alternativa a la calle en la que no hay gran cosa. Tiene una pequeña biblioteca. Usan materiales reciclados, pinceles, pinturas, cerámicas y sobre todo mucha, pero mucha creatividad. El padre no trabaja solo. Un importante equipo multidisciplinario de abogados, asistentes sociales y terapeutas busca rescatar a los jóvenes en problemas con la justicia. Me ha hecho sentirme muy mal el ver a personas que son despreciadas por otras, que no encuentran o que no tienen oportunidades para tener una vida diferente. El padre Chiqui busca en adolescentes y jóvenes en situación de riesgo que descubran las oportunidades de cambio y transformación a favor de su comunidad. También mediante las denominadas escuelas sociodeportivas. Precisamente hace unos días se concluyó un campeonato de fulbito a nivel nacional, cuyo premio es nada menos que un viaje a Madrid para participar en un torneo futbolístico. Este programa deportivo, nosotros estamos ahora con unos chicos que ganaron un campeonato y van a ir a jugar a Madrid, con el Real Madrid, con un equipo chileno. Ahí hay un apoyo de Endesa. Quiero ir a Real Madrid para conocer a los jugadores y sobre todo conocer a Cristiano Ronaldo, Casillas. Me siento muy contento de viajar en avión que nunca hemos ido y nada, y agradecer al padre Chiqui. El padre Chiqui lleva casi 30 años en el Agustino y en los peores momentos del crecimiento de las pandillas tuvo un rol protagónico. Trabajó con ellos a nivel educativo, cultural, deportivo y hasta de empleo. A pesar de la labor peligrosa, nunca tuvo problemas con nadie y por eso es querido y respetado en el Agustino. Se ha convertido en todo un referente y un ejemplo a seguir.